Hola a todos, soy Sati, juego de PSM Line Sloth, y voy a presentaros mi guía de Parallel Interprensión. Tocaremos los cambios en BFA y su estilo de juego. Para más detalles, tenéis la que agita en Wachakra. Tras los cambios a la maestría del Parallel Interprensión, su estilo de juego se ha mantenido muy parecido, y la mecánica es mucho más simple. Lo que sí se nota es un aspecto bastante más lenta, aunque los cambios a Global Cooldown no nos han afectado mucho. Estos son los talentos que utilizaremos para Unitarget. A nivel 15, Peredicto Justo. A nivel 30, Martillo de Corera. Lo bueno de esta habilidad es que aparte de poder utilizarla durante nuestro C principal, Colora Vengativa, es que también podremos utilizarla cuando a la vida máxima del objetivo baje el 20%. Además, va a generar uno de poder sanado, por lo que lo tendremos muy en cuenta a la hora de hacer nuestra rotación. A nivel 45, va a ser puramente utilidad. Elegiremos un talento u otro, dependiendo de lo que le haga falta a nuestro grupo. A nivel 60, Estela de Cenizas. A nivel 75, va a ser otra fila, junto a la 90, que va a ser únicamente utilidad. Lo que sí, hay que remarcar que Espíritu Inquebrantable va a reducir el cooldown de Escudo de Venganza, que también nos aportará un poco más de DPS. A nivel 100, utilizaremos Inquisición. Aquí tengo diferentes combinaciones de talentos y su respectivo DPS. A nivel 60, tenemos Estela de Cenizas y Consagración. Como podéis ver, Estela de Cenizas está por encima de Consagración. Y además, la única manera que Consagración sea competitiva, es si el objetivo se mantiene encima de la zona durante toda su duración. Y eso a veces es imposible. Menos aún en Badmorras. A nivel 100, tenemos Propósito Divino e Inquisición. Lo bueno de Inquisición, es que es un talento mucho más constante, ya que al tener cero ONG, el daño al final del combate va a ser siempre el mismo. Por la otra parte, tenemos Propósito Divino, que va a depender de nuestros procs, aunque a veces puede destacar en situaciones de AOE si conseguimos utilizarlo junto a Tormenta Divina. La rotación del Plane en Reprensión es bastante simple. Un 50% de nuestro daño va a venir únicamente de Veredito del Templario. Vamos a querer utilizar siempre que podamos nuestros generadores de Poder Sagrado, ya que, aunque no hagan mucho daño, nos van a permitir gastar ese Poder Sagrado en más Veredito del Templario. Realmente, no tenemos prisa en gastar nuestro Poder Sagrado, hasta no tengamos 5 o 4 en algunos casos. Lo más importante de nuestra rotación va a ser nunca utilizar un generador y perder ese Poder Sagrado porque lo tengamos al máximo. Como he explicado antes, la rotación del Plane en Reprensión va a intentar optimizar al máximo el uso de Poder Sagrado, por lo que a la hora de generarlo, vamos a tener una serie de prioridades. El orden es el siguiente. Estela de Cenizas, Hoja de Justicia, Sentencia, Martillo de Cólera y, por último, Golpe de Cruzado. También hay que tener en cuenta que Hoja de Justicia genera 2 de Poder Sagrado, por lo que lo utilizaremos como máximo cuando tengamos 3 de Poder Sagrado. Después, utilizaremos Veredito del Templario cuando tengamos 5 de Poder Sagrado, o 4 si nuestro siguiente generador es Hoja de Justicia, ya que si lo utilizamos perderíamos 1 de Poder Sagrado. Ahora, vamos a pasar a un ejemplo más práctico de la rotación y cómo hacer el Opener. Para este ejemplo, utilizaré Estela de Cenizas e Inquisición. Al estar utilizando Inquisición, la finalidad es mantenerlo el 100% del tiempo y nunca refrescarlo durante Colora Vengativa, por lo que siempre queremos un mínimo de 20 segundos restantes antes de usar Colora Vengativa. El Opener sería el siguiente. Empezaremos con Hoja de Justicia, seguida por Sentencia e Inquisición. Después utilizaremos Colora Vengativa, Estela de Cenizas, Veredito del Templario, Martillo de Cólera y Veredito del Templario. Y a partir de aquí, empezaremos con la rotación normal, intentando generar el máximo de Poder Sagrado, seguido por Veredito del Templario. Hay que estar muy atentos siempre a la duración de Inquisición, ya que, como he dicho antes, queremos mantenerla el 100% del tiempo. Como veo que me quedan 12 segundos, voy a generar 2 más de Poder Sagrado y utilizarlo como Inquisición. Seguiré con mi rotación normal. Para nuestros talentos de AOE no va a haber mucho cambio. Únicamente vamos a cambiar a nivel 15, Veredito Justo, por Celo. Como podéis ver, Celo realmente no está enfocado a AOE, ya que no nos aporta ningún daño a Tormenta Divina. Sin embargo, Veredito Justo únicamente va a aplicar ese 15% de daño extra a Veredito del Templario. Por lo que, en situaciones de AOE, Celo va a ser daño extra y Veredito Justo va a ser cero de daño. Para nuestros rotaciones de AOE no va a haber mucho cambio. Hay que entender que el Padre y Reprensión únicamente tiene 3 maneras de gastar el Poder Sagrado, que es Con Inquisición, Veredito del Templario y Tormenta Divina. Los generadores vamos a utilizarlo independientemente del número de targets que haya. Entonces, a partir de otros objetivos, dejaremos utilizar Veredito del Templario y utilizaremos Tormenta Divina. El resto de la dotación va a ir exactamente igual. Estos son los valores de las estadísticas. La fuerza y celeridad están arriba. Después tenemos crítico, maestría y versatilidad casi por igual, por lo que intentaremos priorizar piezas con E-level y celeridad. Aún así, os recomiendo simularos para encontrar la mejor opción. Por último, tengo que añadir que el Paladín no tiene ningún cap de estadística, o sea que no tenéis que preocuparos por subir ningún porcentaje en concreto. Estos son los mejores traits de acerita para el Paladín. Los de aquí arriba se corresponden al anillo exterior, y los de aquí abajo al anillo interior. Como podéis ver, son todos generales de clase y pasivos, por lo que significa que el Paladín de Reprensión, al utilizar su mejor trait de acerita, su rotación no va a cambiar, únicamente va a ver su DPS aumentado. Para el tema de auras es un poco lo que le beneficia a cada uno, y yo personalmente utilizo uno para traquear mejor mi poder sagrado, y otro para Inquisición. Por último, como estoy utilizando el talento de propósito divino, tengo un Telmi buen que es parecido a las auras, simplemente para traquear cuando tengo el proc. Para la macro realmente hay pocas que sean necesarias, únicamente sirven para agilizar las cosas. Por ejemplo, tenemos esta macro, que sirve para cortar al foco, y para atacar a otro objetivo mientras tanto. Y en caso de no tengamos foco, cortaremos al objetivo actual. Después, esta otra es para el Dispel. Utilizamos el Dispel donde tengamos el ratón, ya sea en el modelo del objetivo o en el propio Party Frame. Bueno, pues esto ha sido todo por ahora. Como habéis visto, el paradigm actualmente es bastante simple y fácil de seguir. Quiero apuntar que tenemos una guía escrita en Wachakra con más detalles. Para cualquier duda o crear más información sobre la clase, podéis buscarme dentro del juego, por Twitter o en los propios comentarios del vídeo. Y no olvidéis suscribiros al canal para más guías y contenido del juego. ¡Hasta luego!